buenas noches buenas tardes buenos días depende el lugar también donde se estén encontrando con este vídeo este es un nuevo vídeo dentro del contexto de este vínculo entre afectos y educación en el seminario que estamos brindando junto a graciela flores y catalina pepi en un seminario que se llama filosofía y educación urdiembre ético-política que es parte de la carga curricular de la formación en las carreras del profesorado y de la licenciatura en ciencias de la educación de la facultad de humanidades de la universidad nacional de mar del plata en este contexto vamos a estar compartiendo ya casi en los finales de este de este trayecto un apartado sobre la relación entre una moral una ética hedonista en relación a los afectos y a la práctica de sí vinculada al pensamiento de michel onfray específicamente vamos a estar hablando de unos capítulos de este libro puntualmente para quienes no no conozcan pueden encontrar muchos vídeos conferencias charlas entrevistas discusiones en la televisión pública y en la televisión abierta de francia michel onfray es un filósofo francés contemporáneo digamos que está vivo todavía y que tiene una particularidad que a muchos nos gusta que es la posibilidad de pensar de reivindicar una tradición filosófica materialista hedonista libertaria en el sentido no liberal contemporánea sino la tradición libertaria en el sentido anarquista y que michel onfray ha tenido un tiene una gran producción a nivel filosófica que vincula muchas muchas vertientes distintas y que intentamos que su pensamiento también nos provoque a poder realizar muchas de esas de esa forma de pensar vinculada a la corporalidad al hedonismo a los placeres y sobre todo pensando que qué posibilidades esto nos trae para poder pensar la educación que es lo que nos nos interesa específicamente en este en este curso michel onfray nació en 1959 sabemos que tiene digamos para lo que es una vida filosófica una una carrera en desarrollo y esperemos que pueda vivir lo bastante como para seguir escribiendo mucho más él se formó en francia mismo bajo una línea de pensamiento nietzscheana iconoclasta o así por lo menos la propone es un reivindicador de las prácticas anarquistas del libertinaje del erotismo de la gastronomía de la enología de los placeres sensuales en su en su sentido amplio por lo tanto va a tomar su propia genealogía de filósofos y filósofas que vienen de la antigüedad griega sobre todo desde en relación a epicuro pero también con la tradición de los sirenaicos sobre todo con aristipo por supuesto va a reivindicar el pensamiento de los de los cínicos antiguos y va a tener un libro publicado ahora lo revisaremos de manera rápida y más contemporáneamente va a estar muy ligado al pensamiento de Jean Lemaitrie, de Friedrich Nietzsche por supuesto de Deleuze, de Foucault en algún aspecto con el pensamiento de Lyotard digamos con la tradición de una especie de nichanismo de izquierda dentro del pensamiento francés lo que va a estar diciendo él en relación a la educación que hacía grandes rasgos es que la educación institucional, estatal en general cuenta la historia oficial de la filosofía y que en su gran mayoría dentro de las academias y de las escuelas no se trata tanto de pensar o de filosofar sino que muy usualmente se tiende a aprender las ideas filosóficas encapsuladas por decirlo de alguna manera, por eso va a estar reivindicando permanentemente como la mejor enseñanza la práctica de la enseñanza socrática, el ejercicio de la pregunta y la repregunta pero también y sobre todo de la pregunta sobre sí mismo él es hijo de un obrero rural, su mamá era trabajadora de la limpieza de origen español son elementos que me parece interesantes para poder pensar su biografía quienes nos dedicamos a pensar la filosofía siempre sabemos y como así Michel Onfray también lo hace los modos de vida filosóficos son muy importantes para poder dar cuenta de desde dónde se piensa la idea de que la filosofía no es un pensar abstracto sino que siempre está encarnado en el cuerpo y en los modos de vida él va a tener que estar a los 10 años por una cuestión justamente de vida en un orfanato salesiano cuestión que va a traer bastante en sus distintos libros y el dato curioso por lo pronto es que trabajó como en una fábrica de quesos que fue empleado ferroviario pero así y todo con esa vida ha tenido la posibilidad de doctorarse en filosofía a los 27 años con una tesis sobre las implicaciones éticas y políticas del pensamiento negativo de Schopenhauer y Spengler dio clases, enseñó filosofía desde el 83 hasta el 2002 casualmente en el 2002 él va a crear y se va a enlazar en una tradición de las universidades populares y específicamente va a crear la Universidad Popular de Caen esto se va a ver visto como digamos en un momento fundacional del pensamiento filosófico compartido con otros en un libro que lo tengo por acá cerca que es la comunidad filosófica es este libro en principio creo que publicó en el 2004 donde va a estar el fundamento para este manifiesto por una universidad popular y decíamos que esto me parece súper interesante porque a la par un par de años después va a estar fundando o formando la Universidad Popular del Gusto y la Universidad Popular del Teatro es decir, lo interesante de pensar que es una filosofía que está siempre pensándose con otros en un vínculo donde se piensa la universidad como un espacio de pensamiento colectivo de pensamiento popular y pensamiento colectivo esto es súper importante porque todo el tiempo va a estar rondando siempre la idea de que su ideario de educación siempre va a estar vinculada a esta forma en la que Epicuro construyó a partir de su jardín, el jardín de Epicuro como elemento primordial para el vínculo pedagógico así que bueno, lo que decíamos es un filósofo prolífico un filósofo que ha tenido mucha intervención también en polémicas reiteradas dentro de, digamos, de los medios masivos de comunicación en Francia yo acá particularmente les mostraba este de la comunidad filosófica que me parece, para pensar la universidad y la educación me parece un libro fundamental, casi que diría que es necesario leerlo decíamos que íbamos a estar trabajando sobre este texto específicamente así que lo voy a dejar medio a mano es un libro, la escultura de sí por una moral estética que también se publicó con este nombre la construcción de uno mismo, la moral estética esta es de la editorial Perfil puntualmente la escultura de sí por una moral estética que es este que estamos trabajando es un texto de los primeros de 1993 entiendo que el primer libro que publicó que fue publicado en 1989 es El vientre de los filósofos también una de las virtudes del pensamiento de Michel Onfray es ese vínculo permanente con el cuerpo acá hay un vínculo permanente con el cuerpo en relación a la gastronomía en ese libro va a estar trayendo que después, cuando se habla de la razón del gourmet también va a haber un vínculo en tanto que si expresamos una filosofía como modo de vida o una vida filosófica no es menor la elección de alimentos que tenemos el vínculo con lo que ingerimos porque va a ser no solo ingerir ideas en el sentido de digerirlas sino también de los elementos materiales que nos nutren y que esta reflexión él la va a buscar mucho en las distintas tradiciones filosóficas y va a estar todo el tiempo remitiendo a eso y poniendo en cuestión algo que Michel Foucault en el segundo tomo de Historia de la Sexualidad remitiéndose a las tradiciones griegas antiguas va a nombrar como la dietética es un texto que está pensado como una crítica a la razón dietética en el sentido en que Foucault tomaba de los antiguos griegos esta idea de dietética no solo como un pensamiento vinculado a la sofrocina es decir, a la temperancia a la mesura con respecto al cuidado del cuerpo sino también del ejercicio de los modos en que nos vinculamos es decir, de un amplio espectro del uso de las corporalidades bueno, dicho esto el mencionado libro que veníamos trayendo Cinismos Retrato de los filósofos llamados Perros este es el primer libro que yo leí de Michel Onfray allá por el año 2006 aproximadamente en la época me dedicaba a estudiar los cínicos y me parece maravilloso como ensayo como una forma de encontrarnos con una escuela filosófica específica de la cual poco se habla o solamente se menciona como muy lateralmente y este es un ensayo dedicado a esto reivindicando también esas libertades corporales que los cínicos antiguos tenían para poder construir su propia ética de autodeterminación me parece un libro genial es un libro de 1990 también tiene su historia otro libro fundamental y de cual probablemente estamos viendo eso por ahí hagamos otro video específicamente para comentarlo o comentar algún que otro capítulo es Política del Rebelde este libro es del año 99 perdón del 97 y está publicado en el 99 acá entonces diríamos que estos dos libros conformarían la ética y la política por lo menos para empezar a entrar al pensamiento de Michel Onfray después de los que tengo yo hay muchos más tiene un montón de libros yo tengo este que me parece también una joya no sé si se alcanza a ver por la luminosidad pero estamos hablando de teoría del cuerpo enamorado por una erótica solar también recomendando esta idea de cómo la necesidad de una afermación del deseo para poder componer dentro del orden del pensamiento corporal entonces me parece que es también un libro fundamental para eso a mí me sirvió mucho allá por el año 2009 2010 este libro el antimanual de filosofía es un libro que tiene muchas imágenes y está pensado muy didácticamente para poder dar clases de filosofía yo mis primeros pasos en la docencia en el secundario los di con este libro elegí dar el antimanual de filosofía y durante todo el año trabajamos sobre las problemáticas que ahí traían combinadas con otras que siempre nos permiten por ahí activar otro tipo de tradición del pensamiento y no necesariamente ir a los clásicos después este ha sido un texto que se publicó en el 2006 en el 2005 perdón y acá en el 2006 el tratado de teología o una física de la metafísica es un libro en el que va a estar tomando como los fundamentos metafísicos o inmanentes y atea la fundamentación desde donde va a partir Onfray para poder pensar en este tratado de ateología que tuvo mucha polémica porque en su momento cuando fue publicado saltaron muchas personas a replicar en los medios en las revistas para poder criticar en principio los pocos fundamentos o los errores históricos que aparentemente tiene el libro entonces si a mí lo que me interesa es poder decir bueno dentro de lo que Onfray presenta hay una afirmación del pensamiento inmanentista y por otro lado del ateísmo como un planteo metafísico pero un físico sobre todo es decir partir de la física para hablar de la metafísica después finalmente mostrar simplemente esta que es tengo dos tengo uno más me estaría faltando el tomo tres pero pero estos son dos de los libros de la contrahistoria de la filosofía en este caso la sabiduría de la antigüedad y el cristianismo hedonista me parece súper interesante este trabajo que hace Michel Onfray es un gran sistematizador de escuelas filosóficas de pensamiento de tradiciones y como bien decía el Comité Invisible a la hora de poder pensar en un maravilloso libro que salió acá también editado acá en Mar del Plata en una edición un poco latinoamericanizada si se quiere por la editorial la pequeña editorial en la editorial de Mar del Plata de Sierra de los Padres en el libro Llamamiento se va a recalcar esta idea de que es necesario crearse los ancestros que nos hagan más libres y yo creo que esa frase que para mí es fundamental me parece interesante para dar cuenta de por qué Michel Onfray todo el tiempo está yendo a la antigüedad o al cristianismo a buscar otros cristianos o ir a la modernidad a buscar otras modernidades lo mismo va a pasar con autores del siglo XIX y el siglo XX me parece que eso es un gesto del mismo pensamiento libertario que te permite no quedarte atado a una imposición de una tradición o de una única tradición después otro libro que ha traído bastante polémica fue el libro de Freud El crepúsculo de un ídolo que también ha tenido en el 2010 mucha repercusión escritos de Elizabeth Rudinesco discutiéndolo por las críticas específicas de la Iglesia Freud ha escrito sobre Nietzsche para mí un libro que me parece interesante no lo tengo pero que enlazaría con todo esto se llama Cosmos una ontología materialista y bueno ese es más o menos el recorrido del pensamiento de Michel Onfray y ahora específicamente vamos a entrar a lo que nos interesa a hablar un poquito de su filosofía ya van varios minutos 16 de introducción y plantear dentro de este libro decíamos de la escultura de sí una presentación de de la concepción estética que tiene Michel Onfray y por otro lado de la patética son dos momentos dentro de su pensamiento que para este seminario específico para poder hablar de afectos y educación me parecen oportunos y traerlos para para lo que estamos pensando lo que decíamos para tomar algunas características generales y un poco de todo lo que estuvimos hablando decíamos el pensamiento de Michel Onfray es un pensamiento del orden materialista de la física que va a reivindicar el ateísmo como como un principio de no trascendencia en principio por tanto vamos a estar hablando de un vínculo directo no con la trascendencia sino con la inmanencia la corporalidad va a ser digamos como uno de los pilares fundamentales de su pensamiento por eso también a mí me interesa por mis propias investigaciones sobre las corporalidades por tanto es una filosofía que va a estar ligada bien a la existencia a los modos de vida a traer que la filosofía necesita poder expresar la vida que estamos llevando y que es nuestro único testimonio de cómo pensamos no solo porque podemos elucubrar ideas muy exquisitas sino que también esa exquisitez de las ideas tiene que estar puesta en juego a partir del modo en que nos vinculamos corporal y físicamente por tanto es una filosofía pragmática en este punto contra una de una materialidad radical pragmática ante una especie de imposición trascendente idealista que está todo el tiempo acechando cuando los discursos van directamente a los conceptos abstractos y se quedan con definiciones abstractas sin poder encarnarlas sin poder territorializarlas y demás otra de las características que tiene el pensamiento de Michel Onfray que para mí me parecen fundamentales es que enlaza muy bien las tradiciones antiguas y el hedonismo es una filosofía hedonista esto está claro que va a poner el placer como un elemento fundamental y por tanto el cuerpo esto lo dijimos es que va a enlazar muy bien el modo narrativo de la autobiografía de la propia vida de cómo llevar este modo de vida y este ejercicio como práctica como ascesis dirían en la antigüedad con la práctica terapéutica es decir hay una filosofía que busca curarse a sí mismo en el modo de vida y en las cosas que se hacen es decir en algún punto si hacemos filosofía es porque hay una práctica terapéutica anímica corporal que va a estar puesta en juego para poder pensar es decir nuestra búsqueda del pensamiento está ligada a una a una especie de búsqueda del placer del pensar del vivir y por tanto y en algún sentido de la conjura de la muerte la conjura del vaciamiento de la tristeza que puede llegar a ser darnos cuenta de la finitud de la vida a nivel político lo decíamos él lleva adelante una política libertaria insisto probablemente hagamos un video y después la tematización específica de los placeres en relación a la gastronomía al vino a la sensualidad son elementos que me parece que son destacables porque no todos los filósofos contemporáneos se dedican a ese tipo de preocupaciones así que bueno tomando entonces esas características generales entramos en este libro dijimos la escultura de sí por una moral estética la editó Rata Naturae esta es una edición hay otra que es verde también que es la que tiene Graciela y nos interesa entonces saber que primero es un libro en 1993 hay un montón de discusiones que por lo pronto no están dadas por el contexto del tiempo pero en el capítulo y ahí ya empezamos a hacer un recuento conceptual de todo este tipo de ideas que va a compartir Michel Onfray es que el capítulo dedicado al artista dice del artista o la vida transfigurada bien siguiendo la tradición Nietzscheana de poner al artista como una figura relevante dice Michel Onfray en la página 69 no consigo fuerza alguna sin elegancia voluntad alguna sin alegría o determinación alguna sin preocupación por una plenitud estética debe primar dice en la página siguiente la emoción cualquiera que coloca la emoción antes de la reflexión es un artista ya ahí tenemos una pequeña idea de qué es lo que tenemos que entender por artista un artista no sería específicamente quien pone en juego ciertas operatorias ciertas dinámicas específicas de una disciplina en particular pintura música etcétera cine performance sino es cualquiera que coloca la emoción antes que de la reflexión es un artista sigue Onfray diciendo los filósofos que admiro son aquellos que han inyectado una fuerte dosis de arte en su estilo es decir de emoción de afecto en lo que hace porque dice Onfray en la página 71 quiere hacer de su vida esta gente estos filósofos quieren hacer de su vida una obra de arte partiendo entonces de que artista es quien le pone un poco de emoción a lo que hace y por tanto dentro de ese hay un ejercicio reflexivo de pensamiento del modo de vida y que le interese hacer de la propia vida una obra de arte esta frase hacer de la vida una obra de arte que es una frase que Plutarco en el siglo I fue quien la enunció o quien por lo menos se sabe que la enunció y está el registro para dar cuenta por lo tanto en principio podríamos decir que fue él pero también podría haber sido algo común de la época y lo podrían haber dicho muchas personas pero si me interesa que también en este contexto podemos pensar tranquilamente a les docentes como artistas en este aspecto porque lo que hacen es en su práctica docente poner la emoción el afecto en lo que están haciendo y por tanto hay un intento de buscar un cierto estilo ahora ya lo veremos para la docencia por otro lado dice Michel Onfray prefiero el exceso de los locos a la ponderación de los sabios algunos triunfan con sus fracasos mientras que otros fracasan con sus éxitos el esteta exteriorizado no es el que más seduce me seduce la demostración no siempre me convence el artista muestra una inmensa paciencia una calma olímpica su propósito no es la huella de una época ésta llegará por añadidura como accidente la exuberancia lo posee no puede sino consentir a las fuerzas que lo habitan observar el mundo como un espectáculo no se le pasa por la cabeza su vitalidad se lo prohíbe pensando el mundo como espectáculo es como espectador dejándolo que nos pase la vida mirando hacia afuera sin implicarnos en eso bueno entonces perdón por esta disrupción decíamos que primero el elemento clave el artista el artista le pone emoción a lo que hace para eso va a haber un segundo apartado en este capítulo de la estética donde se va a hablar de la escultura o el advenimiento de las formas acá es donde específicamente se va a pensar este ejercicio sobre sí de dar cuentas de una vida como obra de arte que esto implica dice esa determinación esa producción y va a tomar el concepto de estilo en alguna de sus etimologías pensando el estilete como herramienta para dar forma y él va a decir en la página 82 el estilo es vector de germinaciones erección en mitad de los pétalos el estilo es la firma la identidad encarnada esto a mí me parece súper interesante pensando en la constante búsqueda que se tiene en la docencia para poder dar cuenta de cuál es el estilo específico que nos caracteriza como docentes esto es súper interesante porque hay estilos que se repiten hay estilos que son innovadores hay estilos que contagian entonces cómo es esa identidad encarnada en la práctica docente qué docentes qué tipo de afectos y emociones se encarnan qué formalizaciones se encarnan dice Honfret en la página 84 este estilo y de construcción de estilo que es hacerse la escultura el elemento de la escultura es retirar la materia depurar suprimir para buscar en el epicentro una forma que se encuentra en el querer del hombre o acaso en el espíritu esa es la obra del escultor su tarea puntualmente esto es lo que va a estar destacando como tratando de dar cuenta que en ese querer del hombre dice bueno podemos decir el ser humano en el espíritu esa es la obra de quien hace y en ese sentido es que dar cuenta de que estamos todo el tiempo haciéndonos obra en lo que hacemos a partir de la forma en que le damos a nuestro modo de vida un elemento que va a tomar va a nacer dentro del campo de la estética la práctica de los happenings pensando en Ala Capro en Estados Unidos en la década del 50 en la década del 60 acá en Argentina sabemos que la práctica del happening ha estado muy vinculada por ejemplo a Marta Minujín pero también un montón de otros artistas que en este ejercicio del happening como intervención en el espacio temporal de la fugacidad de los aceres va a estar poniendo un poco en cuestión la tradición de las artes como aquello que está siempre representado en un espacio específico institucionalizado y que esto nos va a traer que en realidad es la vida misma la que trae el artista lo mismo va a pasar porque va a tomar el ejemplo de Joseph Beuys este artista famoso por el cual se conoce dentro de una de las tradiciones del performance la idea de que con su práctica Joseph Beuys va a estar dando cuenta del ejercicio como una especie de no lo quiero decir así de padre de la performance digamos como alguien que inició los caminos de un estilo de práctica de la performance y Onfray va a estar reivindicando la idea de cómo él utiliza la materia grasa o la cera para poder darle forma a algo y este caso es específicamente la digamos la propia vida dice Onfray la grasa es para Beuys el material plástico por excelencia digamos que en algún aspecto el gesto de Joseph Beuys con respecto a la grasa o a la cera va a estar muy vinculado a la maleabilidad con la cual también le estamos dando forma a nuestra vida y que la práctica artística del performance está vinculada también a esto Joseph Beuys fue aquel que también ha expresado la idea de que el artista no es alguien excepcional dentro de la tradición de las prácticas humanas sino que hay un ejercicio de popularización de democratización si se quiere de la práctica artística que nos permite a todos ser artistas y en eso hay un elemento fundamental para poder pensar esta idea de que todo el tiempo estamos haciéndonos obra en nuestra práctica no en lo que hacemos bueno tercer apartado el apartado de la modernidad o el teatro de las partes malditas acá también va a tomar un elemento clave decíamos recién sobre las prácticas del performance como un elemento de que no es necesario en muchos de los casos lo tienen y lo es es decir tener una formación previa para hacer performance pero la práctica performática te habilita o está abierta las puertas para hacer uso del ejercicio de este arte sin necesidad de una formación previa muchos le tienen quienes se dedican a ser performers pero pensar entonces que el arte contemporáneo en su versión dionisíaca dice Onfray es un laboratorio para la experimentación de nuevas formas de ser de vivir de actuar de pensar o de considerar el cuerpo la vida y la singularidad esto lo dice en la página 94 me parece fundamental porque también en algún punto podríamos llegar a pensar que el ejercicio de la docencia también puede tener esto de la necesidad de volverlo un laboratorio para la experimentación de nuevas formas de ser de vivir de actuar de pensar no que sea una mera repetición de un formato que en principio nos ha tocado por la historia de nuestra propia educación nacional una especie de replicación del status quo o de en todo caso de la jerarquización de clases y de privilegios entonces me parece que este es un buen indicador para empezar a pensar esto va a tomar esta idea en la página 96 diciendo la voluntad del sujeto sirve como estilete destinado a producir una obra ahí hay un elemento clave que hay que reivindicar que es la idea de lo autobiográfico la performance como diría Joséfina Alcázar siempre es autobiográfica que ese es otro elemento clave yo creo que todo arte es autobiográfico pero de todas maneras en el caso de la práctica performática es específicamente autobiográfico lo que se pone en juego ahí siempre es parte de la vida no es necesario inventar un personaje para poner en juego algo que queramos metaforizar porque no habría metáforas plena presencia de de la literalidad se podría decir como dice François Souravipil el ejemplo que va a tomar entonces Michel Onfray es sobre los situacionistas este movimiento de fin de los 50 de la década del 60 en principio por por mayor popularidad hablar de Guy Debord pero lo va a caracterizar de esta manera la práctica situacionista como aquello que promueve lo efímero lo único la obra gratuita el puro gasto fuera del mercado invendibles la situación y el momento construido establecen una relación particular con el tiempo ejercicios lúdicos lo aleatorio al capricho contra la inversión el interés y la capitalización es un ejercicio de subversión estética a mí me interesa la práctica situacionista en este aspecto no la de aquellos tiempos podemos decir los neosituacionismos pero en principio decir que todo este ejercicio puesto en juego hoy es una subversión estética ante un capitalismo y una forma de vida que ha tomado la emoción como un elemento determinante para la subjetivación de las lógicas capitales es necesario poder generar una subversión estética y esta subversión estética dice Michel Onfray dice todos estos artistas hablando de la performance cancel happening de los situacionistas etc transfiguran la ética artística al modificar la naturaleza de los soportes estéticos esto transfiguran la ética artística nosotros diríamos transfiguran la ética docente al modificar la naturaleza de los soportes estéticos van a transformar por un lado el plano de composición estética diría Deleuze es decir todo lo que es el modo en que se producen los procedimientos pero también van a transformar el plano de composición material es decir el modo en que nos vinculamos con los materiales esto no es menor porque para poder pensar la educación tranquilamente podemos vincular esta idea de que si bien hay formatos tradicionales de poder pensar la educación las clases los encuentros etc no es menor que a quien aquel docente o aquella aquella docente que desee hacer de su propia práctica una obra de arte requiere de una ética que le permita transfigurar la materia con la cual está trabajando y por tanto también la propia vida y va a tomar efectivamente dice proponen una vuelta a la inmanencia todo este tipo de transfiguración de soportes estéticos una vuelta a la inmanencia y consideran la carne el cuerpo como la materia por excelencia esto nos va a llevar a un vínculo directo decíamos al principio la filosofía de Michelon Freire es una filosofía del cuerpo desde los cuerpos pensada con el cuerpo y esto me parece sumamente fundamental creo que eso es lo que nos gusta por lo menos en la cátedra tanto a Graciela a Catalina que estamos vinculados siempre a la investigación sobre las corporalidades inevitablemente nos lleva a poder reflexionar sobre el arte y el cuerpo dice Michelon Freire al final en la página 104 de este primer apartado y ya llegamos al capítulo de la patética dice en la página 104 ¿qué debemos a los artistas del cuerpo transfigurado? el gesto que esculpe el cuerpo la voluntad que produce situaciones las actitudes que se convierten en formas la acción transformada en espectáculo la vida contenida en figura la virtuosidad expresada en instantes quintaesenciados el kairos captado en su densidad kairos es el tiempo oportuno el tiempo oportuno captado en su densidad esa frase me parece fundamental para dar cuenta de cuál es esta propuesta de por qué el cuerpo si bien es el primer como diría Silvia Federici es la primera máquina capitalista del cuerpo hoy por hoy es con y desde el cuerpo que es necesario poder transfigurar subvertir estéticamente generar esta transfiguración de cuño nichano fucoltiano de lesiano en este vínculo directo entre por qué ir por las prácticas artísticas también hay por supuesto dar cuenta de que no es ajena que el capitalismo contemporáneo sea un capitalismo artístico esto lo propone Lipovetsky en un libro que se llama La estetización del mundo y que me parece que ahí está puesto en juego en cómo la tradición del diseño sobre todo el diseño de los 70 en Estados Unidos ha configurado también la estetización del mundo es decir ha capturado las formas estéticas por lo tanto evidentemente hay que ir a hacer a nivel educativo una transfiguración de las sensibilidades para poder lo que decíamos al principio pensar en otras formas de vida en otras formas de sentir y otras maneras de vincular bien hacemos vamos 35 minutos nos queda el último apartado son tres partecitas de la patética hacemos un corte y ya en breve venimos continuamos entonces en este programa no en este video sobre el seminario que estamos realizando espero que hayan tenido también la oportunidad de hacer un corte ustedes me parece necesario después de 36 minutos de pura palabra intensidades medio tiempo de recargar el mate vamos entonces con el capítulo que nos tocaba específicamente que habíamos elegido para esto vinculado a la patética así lo menciona hay un capítulo intermedio entre la estética y la patética que es la económica que es lo que ha planteado Graciela en su teórico a nosotros nos tocaba plantear este vínculo entre estética y patética que tiene por subtítulo esta idea de la geografía de los círculos éticos por tanto patética y estética se van a estar vinculando como esta idea de lo ético-estético eso me parece que es un ensamble que hoy por hoy no habría una ética por afuera de la estética sino que habría una necesidad por lo menos dentro de la práctica docente de entrelazarlos inevitablemente decíamos en el primer apartado tiene tres vamos con el primero el primero dentro de la patética se llama del hedonismo o el utilitarismo gozoso hay otro término también que piensen que dijimos este libro desde 1993 va a haber una reivindicación de lo gozoso como práctica hace este año creo que salió publicado por Tinta Limón un libro de Silvia Federici donde aparece un artículo que se llama Más allá de la piel el libro lo debo tener por acá si mal no recuerdo este es el libro Más allá de la piel a ver si lo ven ahí Más allá de la piel y tiene el capítulo final que también lo invitaría a leer el epílogo sobre lo muestro así se llama la militancia gozosa ¿no? sobre la militancia gozosa a mí me parece que es súper interesante poder plantear esto como decía al margen esto habría que plantearlo en el en el video sobre política pero en la introducción que hace Foucault al antiedipo en la versión norteamericana en la versión en inglés que fue traducido como introducción a la vida no fascista en ese planteo Foucault en uno de los elementos que va a traer sobre la introducción en la vida no fascista va a hacer esto va a decir va a advertir en algún punto diciendo no es necesario ser triste para ser militante de izquierda y yo creo que Michel Onfray está todo el tiempo como lineando con esa tradición que como decíamos eso va a estar más vinculado a este libro de política del rebelde como como reivindicar una militancia que no esté vinculada a la tristeza ¿no? o a esta indignación triste resentida o sea el ejercicio del resentimiento como en algún aspecto también lo planteaba Nietzsche el resentimiento como una forma de dominación propia del linaje cristiano digo todo esto porque lo que nos interesa acá dentro de este utilitarismo gozoso va a tener que ver con una ética afirmativa Onfray la va a definir de la siguiente manera en la páginas 145 y 146 una ética afirmativa quiere las partes animales del hombre del ser humano podemos decir hasta lo aceptable pretende convocar esas fuerzas en la medida de lo posible dentro de los límites que habrá que encontrar esto es muy importante son límites que nos vamos poniendo según los vínculos y las relaciones como tiende al derroche busca la esflorescencia y luego la expansión de esas zonas confinadas a la sombra maltratadas porque están desacreditadas a priori esto lo decíamos también un montón si quiere las partes animales quiere los afectos encarnados que siempre por la tradición a priori han sido condenados acá hay que afirmarlos sigue Onfray solo puede odiarse la parte maldita cuando traspasa el umbral cuando genera peligros que no podemos contener cuando arrasa con todo y se pone al servicio de lo negativo la destrucción y las obras de muerte este es otro de los elementos fundamentales el hecho de todo el tiempo se va a estar reivindicando procurarse el goce aceptable pero todo lo que genera el sufrimiento es necesariamente condenable es uno de los imperativos fundamentales para este hedonismo que se está planteando o este neo hedonismo que me parece que es un poco la manera en que lo podemos presentar dice Onfray entonces la patética porque esto la patética es un término que va a tomar como así se habla la erótica la estética la patética para poder reivindicar el patos como la la pasión o las afecciones este es un seminario sobre las pasiones entonces vamos a estar poniendo foco sobre eso en la página 147 dice Michel Onfray una patética es una estética de las pasiones una poética de las partes malditas yo creo que esa es la síntesis concreta es una estética es una forma de sensibilidad de las pasiones y una poética una manera de hacer algo la poesis es pasar del no ser al ser es decir una poesis que nos permite tener que crear algo con esas partes malditas con esas sombras con esas nebulosas internas que están ahí que son nuestras partes más profundas y primitivas va a decir esto no lo digo yo esto lo dice Onfray más adelante y que van a estar todo el tiempo asediando y hay que hacer algo con eso en la página 147 ahí mismo entonces dice el hedonismo es un utilitarismo que va a traer este imperativo fundamental del gozar y hacer gozar por eso decíamos que es un utilitarismo gozoso el deseo en este caso dice se en más cara se esconde y recurre a tretas de la razón y en estas tretas de la razón va a estar muy vinculado a lo que Nietzsche también llamaba el ideal ascético Onfray lo menciona así donde en este ideal ascético de todo el linaje cristiano que se nos ha heredado en nuestra forma de pensamiento y mucho tiene que ver con el pensamiento del sentido común incluso el pensamiento a muchas veces institucional esto de la de la pulcritud esto del cuidado de la austeridad del no sobrepasar dice Michel Onfray la obra del ideal ascético se consuma cuando el deseo y el placer se ponen al servicio de la pulsión de muerte dirigida contra uno mismo acabamos deseando no desear más o sea perdón no desear más y por recibir placer del hecho de no recibirlo esto también es uno de los elementos fundamentales la moral cristiana y en muchos casos todo el linaje de lo que podríamos decir que es una especie de práctica de higiene que la biopolítica y las prácticas estatales y la gubernamentalidad ya bien estudiado por Foucault ha instaurado como el ejercicio de la buena moralidad inevitablemente nos lleva a pensar que el deseo es malo de no desear más y por tanto de aceptar nuestra tranquilidad a partir de no recibirlo el placer en este aspecto la ética hedonista dice en la página 151 es una tentativa de circunscribir esas partes malditas inaceptables efectivamente dice merecen ser destruidas que las despojemos de su capacidad de hacer daño en la medida de lo posible fuera de esos casos se trata de fuerzas que hay que domar y no pulsiones que destruir la patética comienza en el registro individual y se prolonga el terreno de lo colectivo con la forma de una ideología social en todo este aspecto de esto que estamos diciendo está vinculado a este utilitarismo filosófico este hedonismo como una manera necesaria de generar un cálculo específico sobre los placeres para poder alcanzar el máximo de placer dice no es cuestión de negarlas a las pasiones de negar los instintos de negarlos sino de cómo los vinculamos con ellos ahí es donde va a estar puesto esta ética hedonista y por tanto esta patética a ver decíamos entonces esta ética hedonista se va a contraponer de manera directa con una tradición cristiana contra el heroísmo cristiano esta especie de búsqueda de martirización permanente de ascetismos en el sentido cristiano que va a traer esta figura del amor al prójimo en este apartado Onfrey va a decir el amor al prójimo nos hace desear nuestro bienestar aún al precio del dolor del otro transformándonos en animales de presa cuando simplemente hay que defender una pequeña ventaja es un amor propio que está vinculado lo dice de esta manera a una pulsión primitiva en el sentido etimológico es decir una pasión a partir de la cual se constituye todas las demás estructurándolas incluso para producir el temperamento del carácter el hombre o el ser humano se definirá entonces como el lugar el epicentro de ese extraño combate del que surgen las líneas de fuerza a partir de las cuales se cristaliza una identidad la lucha entre el amor propio y el amor al prójimo el amor propio como un instinto permanente casi egocéntrico de querer a sí mismo para todos él va a hacer una descripción muy fisiológica de esto en la página 156 va a decir como las sobras de una comida fosilizada mineralizada esos secos de la prehistoria permanecerán siempre en nuestro sistema nervioso hablando del amor propio un sistema límbico hipocampo o arquicortesa nervio neumogástrico esplácnidos grandes y pequeños hipotálamo paleotálamo aquí es donde se encuentra el alma en esos lugares se inscriben las furias ancestrales y son los mismos en los cuales se depositan en capas que califican poco a poco las formas resultantes de la domesticación del hombre por eso es reinteresante pensar que esto que decíamos es en el cuerpo donde está anclado todo esto es en esa tensión entre el amor propio y el amor al prójimo que nos va a proponer el cristianismo bueno esto por un lado la ética donista va a estar lidiando con esa tensión todo el tiempo en el segundo apartado ya ahí nos vamos acercando de a poquito llevamos 47 minutos casi 48 de conversa decíamos perdón ahora sí en el apartado 2 de este capítulo se llama la patética se llama de lo sublime o la estética generalizada acá va a partir de una idea de que toda ética esta ética donista esta ética materialista esta ética corporal visceral de los placeres es una ética que tiene voluntad de conversión no es una ética para poder mantener sino que es una ética para transformar dice Onfrey toda ética es voluntad de conversión desea la muda otro lugar más alto lejos del zoológico más cerca del cielo desertado por los dioses esta frase es casi nichiana en todos sus aspectos este sujeto esta forma de vida sublime que va a estar buscando esta conversión esta transformación Onfrey en la página 158 dice es alquimista en este gesto alquimista permanente a mí me gusta llamarla a este gesto dentro del campo de la docencia como una pedagogía esotérica la reivindicación de una pedagogía esotérica que si bien hay una búsqueda de la transformación que es lo que se espera dentro de las tradiciones educativas yo no creo que haya una búsqueda de este tipo de conversión porque está tan teñido de religión y que se ha secularizado secularizado en el sentido se ha separado y se ha depositado exclusivamente en la religión que ya casi que no podemos pensar pese a eso no quiere decir que no suceda sucede y mucho de un ejercicio de conversión permanente de mutación que transforma los modos de vida reales no en el sentido de la transformación de la cultura como se propone en muchos diseños curriculares sino hay un gesto alquimista del exdocente que hace transformar su propia vida y la vida de los demás bueno sería para otra discusión y en algún momento hablaremos de la pedagogía esotérica que yo lo tomo específicamente de dos líneas que dice Foucault en la historia de la sexualidad en el tomo 1 que dice que habría que hacer y que nunca hizo él porque dice que bueno esto habría que investigarlo y a mí me interesa investigar eso que Foucault marcó y que no le alcanzó la vida para poder investigarlo entonces en este apartado de lo sublime y la estética generalizada va a tomar dos conceptos de la tradición estética y específicamente de casi la fundación disciplinar de la estética que es la idea de lo bello o la belleza y de lo sublime va a decir lo siguiente la belleza subyuga encanta entusiasma subyuga encanta entusiasma lo sublime implica un acceso de fascinante celeridad a ese orden fulgurante si la belleza es quietud cuya existencia basta para acabar con las vibraciones que conducen a ella lo sublime es elevación que se enriquece de sí misma y aumenta las pasiones que la hacen posible esto está en la página 58 y me parece fundamental continúa diciendo y comentamos dice en la página 59 159 es sublime el poder que triunfa en la majestad de una energía resplandeciente también lo es el dominio demostrativo seguro de sí mismo que se hace elección y escuela o aquello que consigue que todo se ponga en cuestión transforme y modifique es ahí donde encontramos que esta discusión histórica dentro de la tradición estética que aparece con Edmund Burke porque se escribe y con y con Kant con la crítica del juicio esta discusión entre la relación entre lo bello por un lado y lo sublime por otro Onfrey la va a retomar y va a estar poniendo en cuestión esto como la belleza como un vínculo que encanta que entusiasma pero que tiende a acabar con esas fuerzas vibrantes por una búsqueda de pasividad y por lo pronto aparece algo del orden de lo sublime que en el caso de Kant vinculado a la naturaleza vinculado a varios sublimes pero de la inmensidad y a la vez de una de una experiencia placentera pero también tenebrosa terrorífica que nos genera sobre todo una conciencia de finitud de límite y que va a traer para Onfrey este gesto fulgurante pero que también va a estar ligado a este enriquecimiento la belleza si bien nos agrada nos calma lo sublime nos pone una condición de vibrante emotividad fulgurante que no deja de enriquecernos y de aumentar las pasiones que hacen esto posible nos aumenta nos hace crecer en pasiones en la página 160 dice Onfrey el entusiasmo ilumina la existencia instruyendo lo real como una patética cuyo primer efecto es expulsar la intratable melancolía que nos habita es una patética va a estar jugando en eso también que todo el tiempo ante la aparición de esta melancolía y sabemos que pospandemia la pandemia fue el gran evento sublime de estos tiempos por eso hace poco le escuchaba decir a una gran filósofa argentina y amiga Alejandra González en una exposición al respecto del concepto del paisaje y de la colonialidad del paisaje del concepto de paisaje una necesidad de volver al sublime como expresión clara de este tiempo está creo que para verlo pueden googlearlo está en youtube esa conferencia esa charla por lo pronto decir esto saber que entonces Onfray va a ir a los románticos modernos sobre todo del siglo XVIII para esta discusión donde va a aparecer lo sublime en la naturaleza en el ejercicio de la grandeza pero también del vínculo nuestro con esa condición de límite y de facultad si va a decir en la página 162 que estos efectos de lo sublime evidentemente son fisiológicos es el cuerpo el que registra el entusiasmo el que soporta los embates del espectáculo dinámico de esa vorágine de la tormenta de la tempestad de algún evento alguna cuestión majestuosa que termina generando un impacto tan fuerte que nos conmueve y nos desborda en muchos aspectos de ahí que va a tomar decíamos posición al respecto de Mundberg que es para quienes estudiamos la estética tradicionalmente se entiende que es como el fundador de la disciplina de la estética con un libro de 1757 que se llama Intagación filosófica sobre el origen de las ideas acerca de lo sublime y lo bello y que va a tomar una tradición explícitamente sensualista al respecto o un hedonismo sensualista diría Onfray para dar cuenta de las modalidades de las pasiones y dice específicamente Onfray lo sublime está relacionado con el placer y el dolor entendidos bien como el reposo y relajamiento de la fibra en el caso del placer bien como la tensión y la contradicción de los nervios en el caso del temor para mí una de las cosas importantes que va a decir al respecto de lo sublime Onfray es que lo sublime es un factor de descomposición de la conciencia la belleza nos retrotrae a una especie de placer de quietud pero también de consistencia casi de afirmación de identidad por decirlo de alguna manera cuando vemos una película de las películas más domingueras de las plataformas habituales de las plataformas que estamos dando cuenta nos genera un cierto placer que nos confirma una especie de sentido común pero cuando una película sublime en el campo estético nos lleva a un estado de confusión de conmoción nos lleva a un momento de descomposición de la conciencia donde nos fundimos en algún aspecto con el espectáculo artístico o estético con la obra con la cual estamos siendo afectados y eso nos lleva a replantearnos lo que somos replantear el modo de vida que estamos llevando las formas de sentir por eso es interesante ver que cuando aparece una obra sublime y no cuando una obra es simplemente bella simplemente lo agrego para poder decir que bueno es una obra que confirma es bella y confirma no estamos diciendo que una obra es mala ni que es fea simplemente que confirma en su belleza pero que no es sublime porque la idea de los sublimes es que cuando aparece esto y nuestra descomposición de la conciencia aparece está modificando a quien lo está experimentando nos está modificando no es solamente una calma placentera que reconfirma el sentido común sino que nos transforma nos transfigura dice específicamente en la página 162 al mismo tiempo los sublimes una especie de efecto de retorno modifica aquello que lo experimenta el entusiasmo inductor dinámico conduce a una vibración que a su vez alimenta y fortalece la pasión que le da movimiento al conocer lo sublime el sujeto ser humano se torna sublime se experimenta como tal hay una experiencia de lo sublime que también nos lleva a esa condición él va a citar en esa misma página el síndrome Stendhal si quieren lo pueden googlear o buscar el síndrome Stendhal lo pongo así porque en realidad está técnicamente diagnosticado es una experiencia que se da a partir de una obra majestuosa una obra artística o esta especie de estallido mágico al respecto de cómo se vincula con cierta obra esas grandes obras que cuando la vemos nos generan una conmoción tal y bueno para el campo de las patologías se le suele diagnosticar como síndrome de Stendhal pero a mí lo que me interesa de Edmund Burke que si bien siempre se cita a Kant en este aspecto por toda la tradición más generada a partir del límite y de la racionalidad Edmund Burke siendo un sensualista siendo alguien que en esa época apeló al sentido igual que Hume en este aspecto me parece que es muy similar a Hume y que Onfrey lo va a rescatar es porque tiene lo sublime en el sentido de Burke va a trastocar las mismas categorías cartesianas si las categorías cartesianas van por lo claro y lo distinto lo sublime nos lleva a lo confuso a lo indistinto a lo oscuro a lo sombrío que es propio también del estilo barroco y en algunos aspectos sin duda de la tradición romántica el ingreso a lo sombrío el ingreso a la complejidad el claro oscuro en eso me parece que es súper importante para resumir página 65 y ya entramos con casi una hora de conversa el resumen que aparece en la página 165 me parece fundamental dice lo siguiente Michel Onfray lo sublime aparece bajo la forma de una fragmentación de la experiencia radical que induce una conversación en el ser que la conoce esto induce una conversación el cuerpo es el lugar de ese traumatismo esa herida patética en virtud de la cual lo real se modifica se entiende bajo nuevos auspicios patética hedonista sublime proporciona la estructura de una moral profundamente anticristiana y yo diría anticartesiana entonces ahí es donde me parece que está el resumen de esa página 165 de poder dar cuenta que casi podemos plantearlo a nivel educativo desde esos lados que es lo que experimentamos ante ciertas formas de vida docente que son bellas que disfrutan de lo que hacen y que nos calman y que en algún sentido también calman en el buen sentido nos generan tranquilidad y tenemos un buen pasar sobre eso no quisiera parar de meterme en las clases que son denominadas feas o malas no entraríamos por ahí porque como bien dice Michel Onfray eso a nosotros no nos interesa seguramente haya clases muy bellas que van a reconfirmar nuestro sentido común lo que pensamos y entonces vamos a entender todo lo que se está lo que se está diciendo en esa clase y las vamos a considerar que estuvieron lindas que las hemos disfrutado que van a ser bellas y va a haber clases sublimes y esas clases sublimes no siempre van a ser amables probablemente sean confusas nos dejen con la cabeza un poco digo con el cuerpo también conmovides algo nos va a pasar que va más allá de nuestro propio límite de identidad que nos va a rebasar nos va a ir más allá y sobre todo nos va a confrontar a dar conversación con esas formas de vida que habitualmente afirmamos y damos por sobreentendido que es lo que somos entonces me parece que ahí hay algo un elemento fundamental para plantearnos en esta cuestión es decir esta patética que es una práctica de vida pasional que pone la emoción en juego en el campo docente que clases que encuentros que prácticas a nosotros se nos vuelven sublimes en tanto que nos transforman a nosotros mismos transforman con quienes compartimos y no solamente calmamos en una bella en un bello pasar dejo esa pregunta porque me parece fundamental creo que dentro de esta lectura de la patética este apartado sobre lo sublime es fundamental tanto diría como este otro tercer apartado ya con esto terminando creo que vamos a estar unos 10 minutitos más y terminamos dos segundos retomamos entonces este último apartado lo vamos a hacer un poco más ágil creo que es sumamente importante porque acá se va a tocar el apartado se llama de la aristocracia o las afinidades selectivas y hablar de la aristocracia es un problema porque habitualmente por lo menos acá en Argentina a partir de todo lo que ha pasado con la democracia es muy difícil pensar en reivindicar una aristocracia pero de todas maneras no es la aristocracia en el sentido en que habitualmente la entendemos que sería reivindicar valores superiores o valores que nos generen como un pedestal o una superioridad moral o ética o existencial sobre otros en el sentido político del término sino que la reivindicación que va a estar siendo Don Frey sobre la aristocracia Aristoi dice no, esto no lo dice Aristoi el término Aristoi en griego significa los mejores y en algún aspecto lo que va a estar diciendo y es una pregunta que plantea en la página 167 es la siguiente ¿Quién no distinguiría al amigo del transeúnte? a la mujer amada o al hijo que nos quiere del anónimo peregrino que debemos pasar por la ventana esa pregunta es planteó una parte muy simple ¿no? es decir ¿en qué somos aristocráticos? somos aristocráticos en el sentido en cómo elegimos algunas cercanías es decir gente que que habite nuestro fuero íntimo nuestra cercanía de la amistad y hay otras personas que no no las contemplamos dentro de nuestros vínculos ¿no? en esto me parece que ahí es donde va la idea de afinidades selectivas el gran problema ante esta práctica habitual que tenemos de vínculo cercano y de vínculo lejano ahí donde apunta en principio esta aristocracia es una lucha permanente contra la herencia cristiana del amor al prójimo esto que decíamos hace un rato tenemos el amor propio el amor al prójimo y en esta tensión permanente por la tradición cristiana o por una de las versiones de la tradición cristiana la más popular diríamos entendemos que dice Onfrey el amor al prójimo es amor a Dios y así a una forma hipostasiada de mí a través del prójimo entendido de manera indiferenciada como de criatura divina de la misma manera que yo en esta especie de la obligatoriedad de tener que amar a todo el mundo de la misma manera como espíritu cristiano para Onfrey la ética aristocrática es donde se plantea un mundo que está dispuesto por jerarquías móviles si bien tenemos esta práctica aristocrática de electiva de de qué relaciones elegimos y cuáles no entonces hay una jerarquía móvil es justamente es móvil por momentos podemos tener unas jerarquías por momentos otras entonces lo que va a plantear es que para llevar adelante esta ética aristocrática de afinidades selectivas hay una serie de círculos por momentos a mí cuando escuchaba los círculos obviamente me acordaba de los círculos del Dante en el infierno del Dante y viendo a quién poníamos más cerca más lejos más profundo en los círculos pero acá hay un elemento clave ¿no? es decir nuestra brújula ética diría Solio Rolnik nuestra orientación por decirlo de Sarakmer hacia dónde estamos vinculados la cercanía con la cual vamos a estar vinculándonos en esta afinidad está dada por la amistad y el amor dicen nuestros amigos y a las gentes que amamos son la gente que más cerca deseamos tener con quienes nos vinculamos de primera mano con soltura y con alegría y esa belleza digamos del querer tanto en la amistad como en el amor son las afinidades superiores ¿no? en un segundo círculo tendremos las fraternidades las camaraderías esas simpatías momentáneas en algún aspecto son las reuniones entre amigos no tan amigos íntimos sino con amistades y aparecerá ese vínculo en un tercer círculo va a aparecer estos que proceden de las vecindades momentáneas porque sean vecinos pero también ese conjunto de relaciones obligadas va a decir como son el trabajo la vivienda todas las formas del conjunto social que inevitablemente nos llevan a compartir ciertos espacios y que lo tenemos que hacer porque no hay otra manera entonces esta degradación de círculos ¿no? de afinidades se va como disminuyendo en cuanto a la potencia afectiva nos va a llevar a un cuarto y último círculo que va a estar dividido en dos partes donde ese círculo va a estar por un lado va a ser un cuarto círculo de los neutros va a decir y de los negativos los neutros que van a ser los desconocidos los anónimos los pasantes esos que salimos a caminar a la calle alguien pasa son anónimos y los enemigos en el grado negativo son los enemigos pero bueno me parece rescatar algo interesante de la ética aristocrática no está vinculada ni a la venganza ni a la violencia ni a la destrucción no hay un intento de resentimiento de remordimiento y de ir de venganza sino que va a ubicar en los enemigos en este último círculo en esta última partecita de este cuarto círculo a cuenta lo dice así dice los sujetos a los que nuestro desprecio mantiene a la máxima distancia a la espera de que esa pasión se transforme en olvido esto si me parece interesante para el planteo de una ética hedonista que busca los placeres es decir no va a buscar generar un vínculo destructivo o vencativo porque sabe que eso va a causar dolor y por principio casi categórico de gozar y hacer gozar estaremos generando un mal que también nos estaría repercutiendo a nosotros como mal en principio es un planteo bastante simple pero dentro de la lógica es bastante coherente bien dicho esto llegamos a esta definición evidente de que el hedonismo es una lógica de la aritmética de los placeres digamos en aumentar las condiciones de posibilidad centrífugas y reducir al máximo los trayectos centrípetos es decir ampliar las posibilidades de centrífugas y centrípetas de expulsión y que lo interesante de este digamos de este vínculo estoy pensando que los centrífugas hacia afuera y los centrípetas hacia adentro digamos de expansión por ahí podríamos pensarlo así de expandir la mayor cantidad de posibilidades de vínculos para que las personas no estén tanto en el círculo negativo o en el círculo neutro sino que tengamos una amplitud de afinidad electiva me parece que podría ser pensado de esa manera para esto va a tomar un elemento que según Nonfray la burguesía se lo apropió y lo ha vuelto un principio hipócrita dice ¿cómo llevamos adelante esta ética hedonista? va a decir es un ejercicio de la cortesía no entendía la cortesía como un principio hipócrita lo dice así como aspiración a la permanencia de la etiqueta o la reproducción de las castas esto me parece claro como decir bueno no es la cortesía en el sentido de los buenos modales digamos del protocolo sino que es una cortesía como principio selectivo y como lo dirían hechos como un patos de la distancia así lo menciona la página 173 va a poner una fábula que aparece que la trae Schopenhauer que es la fábula del erizo en esta discusión entre la buena distancia entre hay si los erizos si están lejos tienen mucho frío se congelan digamos pero entonces hay que elegir entre estar lejos y si estar cerca se pinchan entonces bueno o hay que elegir la herida de la cercanía y el calor o la distancia no la herida sino el frío entonces hay una buena distancia para poder encontrar él va a inventar un término que es la eumetría el término de la partícula griega que da cuenta de lo bueno metrón llevado a la idea de la métrica de la medida entonces va a decir la cortesía es el arte moral de lo infinitesimal porque tiene que ver con una forma una cierta disposición de espíritu para esa buena distancia que debemos tener para no pincharnos y generarnos heridas en la mucha cercanía ni generarnos las distancias de la frialdad que nos que nos distancia y nos elimina por eso en este todo planteo digamos termina siendo una ética inmanentista ahí se reafirma esto todo el tiempo tenemos que estar dentro de este vínculo de la ética lidiando con qué es lo que sentimos para ver cómo definimos casi de manera contractual con otros estos vínculos esto me hace acordar mucho a un libro que salió en el año 2000 por tanto no lo podría haber citado un frame porque es del año 93 pero en el año 2000 el manifiesto contrasexual de Paul Preciado mucho va a tener que en ese planteo de esa sociedad contrasexual como elemento imaginario va a estar planteando este tipo de contratos permanentes decíamos entonces va a haber una reivindicación de lo electivo de elegir estar o no estar con alguien a nivel de amistad a nivel amoroso en ese aspecto es una amistad en el sentido aristocrática y asocial asocial en el sentido yo creo que lo social acá parece al igual que la comunidad cristiana es decir parece ser que lo social somos todos iguales y en realidad la idea es que el ciudadano es válido en teoría para la legalidad de la misma forma y sin embargo vemos que si construimos lo social a partir de nuestras afinidades hay gente que sí y que no dice onfre esto en la página 178 la verdadera amistad está por encima de las leyes del derecho de la ley y de las instancias sociales que llevan los hombres de familia o patria o estado o nación esto me parece súper interesante porque él va a tomar una especie de historia de la amistad no por la amistad política de los griegos sino específicamente a cómo las sociedades industriales del siglo XVII perdón del siglo XVIII y el siglo XIX han intervenido en los modos de vida construyendo bloques específicos la familia el estado la escuela la fábrica etcétera para poder tapar las posibilidades de encuentro directo con la amistad va a decirlo de alguna manera la amistad el estado los gobiernos le tienen miedo a la amistad porque saben que la amistad cuando el vínculo es muy profundo es muy difícil de intervenirlo de entrarle ahí entonces onfre va a decir hay poco va a generar una moda de vida donde hay poco tiempo para la amistad porque la amistad es una calma anímica porque la amistad guarda nuestros secretos dice es un principio de armonía es un factor de clarificación de situaciones va a haber una serie de características muy buenas al respecto de esta expresión de la amistad y que por tanto en este ejercicio dice el verbo es extremadamente poderoso en la economía de los círculos éticos la palabra ese va a ser otro elemento la cortesía por un lado la palabra por otro y va a proponer una rematerialización hay que rematerializar la palabra volver a darle peso y sentido en tiempos de glosolaria va a decir onfre pensándola como un uso bastante liviano y casi insustancial de la palabra de la muerte del sentido de la palabra volver a darle peso es volver a poner en juego en el peso de la palabra la presencia de la amistad como elemento coexistente vincular de esta ética electiva entonces para terminar en esta propuesta muy rápida que hemos hecho pese a que duró ya casi una hora y un poco poder plantear esta idea de que la ética hedonista materialista con otro principio de política libertaria va a tener estos elementos de entrecruce de lo ético de lo estético de poner en juego una lógica de los contratos de los vínculos contractuales de manera de la palabra por eso es importante la palabra y sobre todo termina diciendo onfre no concibo ninguna relación entre los cuerpos sin ternura una virtud radical otra vez por eso decíamos esta ética aristocrática no se preocupa por la destrucción por la digamos la revancha o el resentimiento sino que busca poder construir comunidades afectivas y para eso pienso mucho amistosas y a esto lo pienso en el campo educativo de como una experiencia docente estudiantil que nos permita encontrarnos en espacios que incrementen nuestra potencia afectiva va a estar generando círculos más cercanos en esta serie de círculos de afinidades que nos permitan construir una sensibilidad mucho más consistente agradable hedonista que el placer sea un placer que nos vuelva a ser sublimes diría en algún aspecto es decir con la posibilidad de autotransformación en esos vínculos colectivos nos quedará pendiente seguramente la parte política para ver cómo esto se pone en juego ahí pero por lo pronto me parece que estos elementos alcanzan para poder pensar por qué desearíamos una docencia hedonista damos fin entonces a este video esperemos que algo de esto quede se haya comprendido y si no quedarán las preguntas que se pueden poner en los comentarios o en todo caso conversaremos después en alguna encuentro bueno muchas gracias y nos vemos pronto chau chau